Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Mari Lepe. Bienvenidos a República Rana Show. Este es el capítulo número 9 y yo les voy a decir cosas que no nos gustan que nos digan a los fotógrafos. Cosa número 1. Oye, que me vea así como bien bonita, así como ahí me photoshopeas, ahí en el photoshop. No soy cirujano, pero lo intentaré. Neta, neta, no hagan eso. No, no lo hagan nunca, jamás, ¿ok? No super cagas. Cosa número 2. Oye, ¿por qué el fondo se ve borroso? ¿Neta? O sea, es neta. El fondo se ve borroso porque se llama profundidad de campo y está desenfocado y es para que tú te veas más bello y nítido. Túpido. Cosa número 3. Que no super mega contra, recontra, que hagan los fotógrafos. Oye, güey, te invito a mi fiesta. Va a ser super padre y pues para que vayas, güey. Neta, neta quiero que vayas porque eres mi amiga. Del alma. Sí, güey, a huevo. ¿Cuándo es o qué? ¿Cómo está el pedo? ¿Qué me llevo? Sí, güey, va a ser ahí en Puerta de Hierro y pues ahí te encargo, te llevas tu cámara, ¿ok? Ah, ok, güey. Sí, sí, güey. Yo me llevo mi cámara. Cámara. Queremos ir a echar cotorreo. A veces, güey, neta, no queremos cargar con la cámara. O sea, nos encanta tomar fotos, pero no mamen. También queremos pistear y echar cotorreo. O sea, no nos pidan que nos llevemos la cámara. Dejen que nosotros solitos, así como de, ah, déjale algunas fotos a este güey, ¿sabes? Para que se ahí... No lo hagan, güey. No lo pidan, no lo pidan, güey. Cosa número... Cuatro. Dice contar. Las fotos no se cuentan, pero cuentan mucho. Cosa que nos cagan los fotógrafos. Güey, no mames, esas fotos yo las puedo tomar en mi iPhone. Claro, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no todos los fotógrafos nos compramos un pinche iPhone y tomamos las fotos con nuestro iPhone, güey? Sin pedos. No mames. Güey, no mames, tus fotos... Tus... Verga. Eso no... Tus vergas están bien fotos. ¡Ya! Cosa número cinco. Que nos reputan caga en su pinche madre a los fotógrafos. Cálmate, Marí, por favor. Güey, no mames, tu cámara toma fotos bien chidas, güey. Y no mames, me voy a comprar una pinche cámara como esas, güey. Voy a tomar fotos bien vergas. Al carajo, güey. A la verga los siete años de experiencia, güey. Los años de estudio. ¡Claro! ¿Por qué no? Mi cámara toma fotos bien vergas. Neta. Si eso creen, güey, pues vayan y cómprense una cámara de esas y inténtenlo. Bueno, chicos, pues esas fueron mis cinco cosas que jamás deben decirle a un fotógrafo. No lo hagan, güey. No. ¡Pero no te des malo! Les traigo cinco tips para los fotógrafos que acaban de empezar y que constantemente hacen esas preguntas. Y, pues, que les pueden ayudar mucho a lo que están haciendo. Tip número uno. El flash. Sí es bueno usar el flash si estás en un lugar muy oscuro. Pero, ojo, es bueno usar el flash si estás haciendo fotografías de retrato. Y el flash es externo. Porque el flash de tu cámara sí es una SLR Reflex. No controla la intensidad del flash. Con un flash externo ya lo controla. ¡Oh, Marí! ¿Sabes? Canon o Nikon. Realmente no existe una cámara en sí. De hecho, sería Canon o Nikon o Sony. Todas son buenas. En realidad, lo único que diferencia es la manera de manejarlas. Lo que tiene Nikon es que todos sus accesorios son intercambiables. No tienen ningún pedo en ponerle otros lentes o otros flashes. Y que todas las funciones están en el mismo lugar siempre. Entonces, es súper fácil de utilizar. Canon, por el contrario, tiene accesorios específicos para sus cámaras. O sea, si compras un modelo, no sé, la T5, tienes que comprar un lente que vaya de acuerdo con la T5 o un flash. Entonces, obviamente te va a salir más caro cada vez que compras sus accesorios. No los puedes intercambiar. Y bueno, pues que cada vez que Nikon saca un modelo nuevo, pues todo cambia. Sus funciones ya no están donde mismo. Entonces, como que te tripea de repente. Pero en realidad, o sea, todos son iguales. O sea, como comentaba en los tips o cosas anteriormente, realmente no es la cámara. Es el fotógrafo. Elijan bien su cámara, chavos. Ya, eso era todo. Ah, perfecto. Gracias. Eso está buenazo. Chavos, si apenas van empezando y a lo mejor algunos se van a ver reflejados en esto. Siempre, siempre, siempre antes de salir a una sesión o a un evento. Revisen bien que tengan todo su equipo. O sea, ya sé si van a llevar más lentes, si van a llevar más flashes, tripiés. Pero lo más importante. Tarjetas SD y su batería. Y no se olviden de un día anterior cargar su batería todo el pinche día. O noche. O lo que sea. Pero háganlo. O sea, preparen su equipo antes de que vayan a salir. De preferencia con mucho tiempo antes. Sí, porque luego se van a la peda un día anterior y ya valió madre. Ya se les olvidó todo y quieren acomodar todo el momento. Y vale madre que estás en la sesión y ya. Se te fue la pinche batería o así. O te vas a la fiesta que te invitó esta morra fresa de puerta de hierro y no traes ni nada, güey. Jamás. 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 Pero pinches jamás. Ya se me olvidó que iba a decir. Jamás borres tus fotos. O sea, nunca. Ni aunque esté mal ni nada. Porque como experiencia, como editora y como fotógrafa. O sea, una foto que a lo mejor tomaste así como al ahí se va. Puedes reutilizarla, puedes salvarla. O a lo mejor es la pinche foto que buscaba tu cliente, güey. O sea, neta. Jamás borren una foto. Recuerden que una foto es un recuerdo que se va, güey. Y jamás regresa. Jamás. Nunca. Cuidado con el zoom, chavos. Sé que de repente cuando somos principiantes nos da muchita pena como acercarnos al sujeto y lo primero que se nos ocurre es hacer zoom. No lo hagan. Cometen un grandísimo error. Además de que si están utilizando su cámara en manual, al momento que hacen zoom, el diafragma se cierra. ¿Sí? Entonces se va a ver más oscura su foto y ustedes ni se están dando cuenta. Jamás lo hagan. Más preferible que bloqueen ahí su lente y se acerquen totalmente así ustedes y tomen su foto. Que les valga madre si el güey se emputa. Ustedes van a tomar su foto. Así es el periodismo, chavos. Ok, chavos. Esos fueron mis 5 tips de fotografía. Y fueron las cosas que me cagan que me digan como fotógrafa. Y que a todos los fotógrafos nos cagan. Espero les haya gustado este video. Pero antes de irme, les voy a recomendar 3 bandas que están aquí con nosotros en Rana Studios. Una de ellas es Bendix. Chéquenlo, por favor. Son covers. No son como cualquier cover. Esos... Chéquenlo. O sea, ¿para qué les explico? Es como juntarles el final de la película. Chéquenlo. Son muy buenos, chavos. Y no olviden de darles like. Y también de paso suscribirse a la página y todo de Rana. La otra banda es Nuestros Amigos de Sobredosis. Ese es un reguesito como tropicalón. Como sí sabrosón. Se los recomiendo totalmente. Y la otra recomendación es Azucena. Es una chavita muy talentosa que aquí también está con nosotros. Chequen su material y por favor no olviden de dar su like y suscríbanse. ¿Y qué? Bueno, y esto ha sido todo por mi parte, chavos. Tampoco olviden suscribirse a la página y al canal de YouTube en Rana Studios. Yo sé que ya lo dije, me vale madre. Vuelvanlo a hacer. Háganlo cuantas veces puedan. Y compártanos. O sea, recomiéndenos. También no olviden darle like a mi página. Marilepe Graphic Design and Photography. ¿Qué? ¡Shut up! Y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. Besitos. Mua. Gloria. Juhan. Vuelvanlover. Absolutamente. es. 72,475 B app. Sirena. 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 Sirena.